Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, día 79 del viaje de mochila. Básicamente ayer día 78 no grabé y no hicimos nada porque es fácil y simple. Ayer, domingo 18 de mayo, fue el censo nacional. Fue el censo, así que todo estaba cerrado, no había mucho que hacer. El día anterior había llovido casi todo el día, queríamos ir a la Laguna Negra, pero nos dijeron que iba a estar todo muy enlodado. Así que básicamente nos quedamos dentro de la panadería donde estábamos quedándonos. Nos quedamos ahí pasando el día con el compañero que teníamos de cuarto, por así decirlo, un ciclista que también estaba viajando desde la Kia Castosuaya, Marcos. Así que nos quedamos dando cartas, nos quedamos conversando los tres ahí. Y hoy día temprano sí nos fuimos a desayunar a la panadería. Mil, mil gracias a toda la gente, el señor Emilio, su hijo, a su sobrino, a todos los que trabajan ahí, porque de verdad es increíble como hay lugares así, que reciban de corazón, con tanto cariño, que te den las cosas con tanto cariño, te ayuden. Y nada, es muy chévere encontrar ese tipo de lugares. Así que desayunamos ahí y ya alistamos las cosas. Y ahora estamos en la ruta, ya empezando a tirar dedo para ir a Río Grande. Así que vamos a ver qué tanto se demoran en levantarnos, es un poco más de mediodía. Y igual en Río Grande felizmente ya tenemos a Marcos que nos está esperando. Así que próxima parada nuevamente amigos, Río Grande, estaremos unos días por allá. Y ya les estaremos comentando y bueno, les estaremos diciendo qué tanto se demoraron en levantarnos. Y amigos, ya vamos a Río Grande, ya vamos bien rápido en realidad, ya vamos como a las dos y media, ya estábamos acá en Río Grande, nos dejó el señor Luis, que nos trajo desde allá de Tolwin, nos dejó casi casi en la entrada. Caminamos y de ahí caminamos 30 minutos hacia acá, la casa de Marcos, que ya les había comentado y ya habíamos venido cuando vinimos la primera vez acá a Río Grande, cuando nos hospedamos con Héctor. Conocimos igual a Marcos porque también es del mundo del coach surfing. Y habíamos quedado de que la próxima vez que estuviéramos subiendo y que volvíamos a pasar por Río Grande, pues íbamos a avisarle a él, cosa que ya no nos quedamos con Héctor, nos quedamos con Marcos. Así que nada, entre broma y broma le avisé y dijo sí, vengan, los esperamos, los espero acá y todo. Así que nada, ya estamos aquí, estamos en la casa de Marcos. Ahorita justo salimos con Lucas a comprar a la anónima un poco de comida. Oye, no vamos a hacer mucho, no vamos a salir, no vamos a pasear porque la verdad es que hace una neblina afuera, o sea, está feo el clima. No hace tanto frío pero hay mucha neblina, entonces como que no, como que ni siquiera a la costanera creo que podríamos ir porque no se va a ver nada. Estábamos viniendo por la ruta y no se veía, partes de la ruta era como que de repente está despejado, de repente neblina, 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 después despejado, después neblina, neblina, era como que uuuh, como cambia el clima. Así que nada, ahorita vamos a prepararnos algo para comer con Lucas y después esperaremos a Marcos para ya la cena porque él tiene que venir en la noche de trabajo. Y ya nos vamos a acomodar en el cuartito que Marcos nos está brindando. No sabemos igual todavía cuánto tiempo nos vamos a quedar acá en Río Grande, no creo que sea mucho, pero vamos a ir viendo qué onda, qué podemos hacer, qué no hicimos la vez pasada, como por ejemplo visitar algunos museos. Y después ya vamos a ir viendo la nueva ruta de la ruta 3. Hola, hola viejo, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, día 81 del viaje de mochila y seguimos acá en Río Grande. Ayer día 80 no hicimos nada porque la verdad es que llovió todo el santo día. Queríamos salir en la tarde porque fue noche de museos acá, pero no, el clima no ayudó para nada. Así que hoy paró de llover un poco porque toda la mañana estuvo lloviendo, despejó y dijimos, no, vamos a pasear. El día de hoy nos hemos venido a la cafetería Roca. Me habían comentado que había una cafetería histórica acá que ya tenía más de 100 años y hemos venido a conocerla un poco, también su historia, antes fue cine, pasó un montón de cosas antes acá y se quedó como la cafetería Roca, la cafetería histórica más antigua de acá de la ciudad. Aquí tienen una referencia histórica en la parte de afuera de la confitería Roca. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, día 83 del viaje de mochila. El día de ayer, 82 nuevamente, no hicimos nada, no salimos porque era domingo y pues nada que hacer. Así que el día de hoy decidimos salir, hoy lunes, a recorrer un poco los museos de acá de Río Grande como ya les había comentado, como esta ciudad fue muy importante para la Guerra de las Malvinas pues lógicamente tienen un centro de veteranos de la Guerra de las Malvinas o Museo Malvinas como lo conocen algunos otros y quisimos venir, ya vamos a llegar, creo que es este, sí, centro de veteranos. Así que vamos a entrar, cierran a las 4 por ahí de la tarde así que hemos venido relativamente temprano para poder pues leer no es tan grande por afuera, pero vamos a ver por dentro y después ya nos vamos a otros museos y estoy toda así porque hace frío, amigos. ¡Gracias! 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 Y vemos... vemos qué onda que nos dicen porque ya más o menos sabemos que hay dos museos más que podemos ir, pero queremos ver y la mayoría son gratis, así que... Y si me ven a ver, estoy así súper obligada, ya escucharon a Lucas. Hace frío acá. Hace mucho frío. Así que nada, vamos a seguir paseando el día de hoy por acá por Río Grande y... a ver, un poco más, el día de hoy es día de museos. ¡Vamos a visitar museos! Amigos, ya salimos de la oficina de turismo, del centro de turismo que está aquí, está nevando, sí. Este... que está aquí en la placita, la placita que está al costado del tanque de agua. Ya me dieron, yo tengo un mapita de Río Grande, ya me dijeron qué lugares podemos visitar, hasta qué hora están, cuáles son gratuitos, cuáles son pagos. Y también aprovechamos y preguntamos nuevamente para reconfirmar la fiesta que les estaba comentando de ahora el 24-25. Así que mañana sí o sí tenemos fiesta peña para recibir el 25. Así que pueden venir acá a la oficina de turismo, súper amables los chicos. También preguntamos un poco para saber sobre cómo es el horario o si sale o no sale la transbordadora que es la que nos lleva de la isla a la parte del continente. Y nos pasaron la data de la página, el Facebook, todo lo que necesitamos saber. O saber para leer y que nos avisen si sale o no sale la transbordadora. Así que todo bien, súper súper chévere. Así que vienen, si necesitan información, la oficina de turismo está aquí. Y lo que sí, de lunes a viernes está abierta, fin de semana no. Así que ahorita vamos a ir al otro museo antes de que cierre. Y de ahí ya nos vamos a, ya nos vamos a comprar. Sí, y qué loco, de repente empezó a nevar. Vamos a empezar a cerrar. Sí, este, nada, habíamos estado diciendo todavía, nosotros quejándonos de que habíamos estado como un mes y algo más en Ushuaia y que solamente nos había tocado una nevada. Y que sí creo que les comenté. No sé, en las montañas llevan cada rato. Pero en la ciudad ciudad en Ushuaia nos tocó una sola. Y nosotros quejándonos de que hay, tenemos que irnos para que empiece a nevar porque estábamos viendo el pronóstico y ahora en Ushuaia todos los días va a estar nevando. En Tolwyn también creo. Y era como que, o sea, mmm, qué colera. Y acá nada. Y obviamente como estamos en la costa, pues no es muy común que acá nieve. Justo el día estábamos hablando con Marcos, el que nos está hospedando, y nos decían, no, sí, acá nieva muy poquito. La última nevada fuerte que tuvimos fue en el 95, no sé cuánto. Y de repente salimos y está nevando. ¿Qué está pasando, amigos? Ah, guau. Es como una bañera. Es, claro, es... Es algo así. Es algo así. Incluso, ah, dato, ya abrieron. En Ushuaia la pista de patinaje. Así que la abren más o menos en esta época. Ya saben. Estamos... ¿Qué estamos? Ah, 24 de mayo. 23 de mayo. Ayer la abrieron 22 de mayo. Para toda la temporada de invierno. Y el patinaje, la pista de patinaje, está como yendo al aeroclub. ¿Recuerdan de las letras de Ushuaia? Había como una... Un corte ahí que terminaba el canal de Bigel. Y empezaba la reserva. Bueno, ahí, nomás, está la pista de patinaje. Que está la única ahorita en Ushuaia que está abierta esa pista de patinaje. Y bueno, va a estar durante toda la temporada de invierno. Así que nada, ahorita nos vamos al museo. Y de ahí ya nos vamos a hacer las compras para la cena. Y a guardar porque está haciendo frío. Y contra todo pronóstico, aunque negó y sigue nevando. Llegamos al museo municipal Virginia Choquintel. La pregunta es si está abierto. Porque nos dijeron que estaba hasta las 6 y otros nos dicen que está hasta las 5. Así que vamos a ver si es que está abierto realmente. Amigos, es hasta las 5. Los sábados hasta las 6. Bueno, vendremos mañana. Ya sabemos que es hasta las 5. No, es hasta las 6. El jueguino de arte sí es hasta las 8. Pero es que nos dijeron que cobran. Y queremos ir primero a los que no cobran y después a los que sí. Así que ahorita nos vamos a darón y van a comprar otra cena. Y de ahí a la casa. Y como la nieve viene con viento, duele. Así que nada, nos vamos. Y un ratito van a ver la ciudad de Río Grande de Bando. Nos terminamos en la costa. El fray está para allá. Está limón. Sí, chile. Así que es aquí. Y yo lo tengo que llevar. Y yo lo tengo que hacer. Y yo quiero que fuera y le estoy me dio. Y yo lo tengo que llevar. Muy bien, yo lo tengo. Y yo te voy a llevar. Fue mucho. Fue mucho. Y yo lo tengo. Y yo lo tengo. Y yo lo tengo que llevar.